Continuamos, amigos, aquí en la zona lista del Estado Municipal y Presidente del triunfo de Odeo de Achitaliano en la categoría sub-17. Con el de José Fabiola, precisamente, estamos contadillas con la volante del lado de Achitaliano. Buenas, Josefa. Buenas noches. Bienvenida por primera vez a la edición del Deportivo Paz y Mencha. ¿Por dónde pasó este triunfo de la escuadra itálica ante las poemas? Yo creo que hemos estado cruzando esto como equipo porque pasamos muy mal, entonces lo realmente realizamos y... ¡Es mucha! 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 La convención pase en la primera etapa quizás que en la segunda, pero quizás podría estar en la segunda por la gran lucha que tuvieron en Mediterránea en esa época. Yo creo que ha pasado el campeonato de Chacarón, pero no quita cosa de mente. En el tiempo fue a los toques de nuestro equipo. Más juegos, más jugadas y todo. Como teníamos pleno operacional. Y en el segundo tiempo fue más lucha, más límite, nada. ¿Cómo has visto esta campaña de Aves italianos, cuando ya llevan transcurridas siete fechas de torneos? Por lo que es terrible, como partimos super mal. Entonces, esta era nuestra idea desde el principio, ganar, y ahora empezamos a ganar de nuevo. Le llamó a un partido y esperamos que siga sin finalidad, regala la idea, las siete fechas que llamo hasta la mañana. ¿Cuáles son las cosas que más le pide el entrenador Mike que le abuso a la hora de jugar con cualquier equipo del foco? Bueno, siempre nos pide la lucha, que es una característica de nuestro equipo. La lucha que tenemos como equipo en contra es algo que se nos está dando mucho. Y obviamente nos pide igual, y es lo que todos los equipos piden yo creo. Entonces yo creo que lo estamos logrando. ¿Cuáles son máximas aspiraciones en el foco femenino? ¿Llegar a la sede adulta de Aura? ¿Alguna aquí con el extranjero? ¿La sede de Sánchez? Bueno, yo creo que hacer es mucho que hacer lo que todos quieren, que es un tipo de niños, y salir, afuera, afuera. Eso es como aspiración. ¿Qué significaba para usted y para todo el plantel de Aura, que tiene el foco femenino, tanto adulto como el 17, que haya en medio digital y deportivo transmitiendo sus actores? Bueno, él tiene harto, porque falta, falta que se mantenga el foco femenino. Y lo que ustedes hacen es maravilloso, porque van a conocer a toda la gente que es femenino igual que más que él, pero menos. Entonces, maravilloso. Para ir finalizando, Josefa, algún saludo que quieras dejarle a tus amigos, a tus compañeros, a tus familiares, o a la gente en general que sigue pasando en mi charla. Un saludo a mi familia que siempre me apoya, a mi familia que está en la casa, y a toda la gente que me ha venido. Muchas gracias, Josefa, y te deseamos todo el éxito del mundo para ti y todo el conjunto de Aura, que te alegría. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!